hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer unas galletas de chocolate para aretes muy al estilo halloween y para eso vamos a necesitar primero pasta en color café pero bajito no muy alto no muy este subido el tono sino más un café más bajito y bueno pues aquí tengo el color de pasta y me voy a traer mi pesa para que salgan del mismo tamaño y vamos a hacer vamos a pesar tres gramitos para cada arete vamos a hacer una bolita vamos a aplastar no mucho primero vamos a traernos pasta en color café ahora sí que el café más fuerte que es este mira y vamos a poner como trocitos o pedacitos por toda la galleta vamos a aplastar le vamos a dejar un poquito libre esta área porque es para ponerle los ojos y la boca y ahora para hacer la textura yo voy a a ocupar una bolita de aluminio así nada más la bolita lo que hago es pasarla así por toda la la galleta teniéndola así nos traemos un acocador y vamos a hacer espacio para los ojos y vamos con el lado más pequeño hacer espacio para la boca en ambos voy a poner un poquito de pegamento y voy a poner un poquito de pasta esta pasta es color rojo con un poquitito de negro y color naranja también una pizquita le vamos a poner en la boquita y muy poquitito en los ojos nada más es para expandir y nos vamos a traer matizador en color rojo rojo y vamos a poner alrededor de los ojos y de la boca en los ojos en los ojos yo hice unas bolitas chiquititas en color blanco y les puse un puntito negro esto todo es de pasta y las hice con anterioridad para no no batallar también hice como unos colmillitos o sea nada más agarras un pedacito de pasta una bolita y la giras un poquito y se hacen como así como pedacitos y ponemos veis como los ojos le cambia todo vamos a ponerle un pedacito perdón un poquito de pegamento aquí en esta parte de arriba y le vamos a pegar los colmillos no son colmillos pues los dientitos let's have now yes out 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 y así es como voy a hacer mis voy a hacer otras o sea van a ser dos pares y los vamos a hacer de esta manera otras galletitas les puse los eye pins y como pueden ver salen diferentes cada carita entonces bueno pues se trata de darle así como que no sé que sea una se vea chistosa una más asustada y así pero ya las puedes hacer a tu gusto y bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like, suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.